Ayer, señores, tuvimos la oportunidad de participar en un encuentro privado que organizó el CONE, un desayuno que organizó el CONE, con sus dos invitados principales para una actividad que iba a desarrollar ese mismo día, que era el de la celebración del Día de la Empresa Privada, que había un gran acto con la participación de todo el empresariado, del presidente de la República, etcétera, etcétera. Pero este encuentro al que me refiero fue un encuentro previo en la mañana con un grupo de líderes mediáticos. Entonces, ese encuentro fue del CONE, de los directivos del CONE, que lo organizaron para que los invitados tuviéramos la oportunidad de intercambiar tanto con Ricardo Hausman, con don Ricardo Hausman, y con Moisés Naín. ¿Quiénes son estos caballeros, estos distinguidos caballeros? Son dos economistas, entre otras especialidades, economistas, politólogos, que pues pertenecieron a ese gabinete de todos estrellas que escogió Carlos Andrés Pérez a su regreso al poder cuando decidió que iba a gobernar a Venezuela con la generación de Ayacucho. Es decir, con una generación de la gente que mejor formación había alcanzado en el mundo con los venezolanos mejor formados en el mundo para poder sacar a Venezuela de la situación en la que se encontraba y relanzar esa democracia modelo que había sido Venezuela. Lamentablemente, eso fracasó. Eso fracasó, entre otras cosas, porque esta gente tenía una gran experiencia... Era gente con mucho conocimiento y con mucho peso académico, pero de escasa experiencia política. Entonces, en el abordaje de los temas le faltó la experiencia política y eso propició en gran medida el colapso de aquel gabinete que puede ser, libra por libra, el mejor gabinete que se haya articulado para un gobierno en América Latina. Solamente voy a citar algunos nombres de las personas que formaron parte de ese gabinete entre los que estaban estos dos distinguidos invitados de ayer, que ya nada tiene que ver con el asunto venezolano ni la política venezolana, porque son gente que ha estado dedicada a otra cosa. Por ejemplo, Ricardo Hausman fue, fue, nada más y nada menos, que el primer economista jefe, el primer economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue un gobernador permanente de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo. Y ha tenido funciones altas en el Fondo Monetario Internacional, etcétera, es un profesor de Harvard, etcétera. Y Moisés Naín, por igual, es una figura que la conocemos por sus aportes. Haussman también ha publicado algunos libros, pero conocemos más los libros que ha publicado Moisés Naín. Yo he comentado mucho dos de sus obras, tanto El fin del poder como La revancha de los poderosos. Y vemos siempre lo que ocurre con su informe, el informe Naín. Es decir, es una figura bastante conocida y con mucha incidencia. Pero solamente para citarle, ¿cuál era la referencia a la que partió Carlos Andrés para hacer su gabinete? ¿Quién eran algunos de los integrantes de aquel gabinete? En aquel gabinete, por ejemplo, estaba Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez se había graduado en Yale y iba a manejar el cambio económico. Moisés Naín, doctorado en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology. También estaba Eduardo Quintero, que se había graduado en Harvard. Gustavo Rosen, que se había graduado en la Universidad de Nueva York. Carlos Blanco, suma con la PhD de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en Harvard. Y así por el estilo. Ese era el gabinete que integró Carlos Andrés Pérez. Ese fue el gabinete que fue derrocado en Venezuela. Derrocado en Venezuela cuando se empezó a marcar el fin de la democracia en ese país y la nueva situación trágica que ha vivido esa nación que lamentablemente lo único que ha experimentado es un descrecimiento. Entonces, ¿qué cosas ocurrieron? ¿Qué ideas se intercambiaron? Ricardo Hausmann tiene una visión sumamente optimista sobre la economía dominicana. Es un admirador. Es un admirador de la economía dominicana. Podría decirse que él ve con envidia lo que ha ocurrido y cuál es el comportamiento que ha tenido la economía dominicana y nos invita a preservar esos atributos que ha tenido este país. Estamos hablando de un país con estabilidad económica y estamos hablando de un país con estabilidad política. Estamos hablando de un país con un sistema de partidos fuertes. Estamos hablando de un país que no está bajo la amenaza del entrampamiento entre populismos de izquierdas o de derechas, sino que estamos hablando de un país donde las opciones no ponen en peligro cuál es la visión que ha tenido la economía. Entonces, él analiza esas cosas, qué comportamiento ha tenido la economía en cada etapa, lo que ocurrió con la economía frente a la crisis del 2008, lo que ocurrió con la economía post-COVID, lo que está ocurriendo incluso con esta economía post-COVID y en una economía de guerra. Y la verdad es que la visión que tiene sobre el comportamiento de la economía dominicana y que transmitió ayer este experto es muy favorable y nos invita realmente a valorar eso y a saber conservar eso, a mejorarlo, sí, a mejorarlo, a evitar que se deteriore y a evitar repetir esas tristes experiencias que han colocado a otros países en situaciones tan críticas. Y entonces está la visión de Nain, que también comparte ese punto de vista de la situación dominicana y hace una serie de advertencias. Nain hablaba de un tema ayer sumamente importante. Nosotros, señores, no solo tenemos que pensar en la calidad de las personas que escogemos, sino él habla que nuestras sociedades tienen que mejorar la calidad del que escoge, porque el deterioro de esa calidad del que escoge es lo que está llevando a escoger como se está escogiendo. Entonces quiere decir que la gente tiene que tener un mayor nivel de conciencia, un mayor nivel de información. Él no pretende que la gente sea especializada en economía, en geopolítica, pero que a la hora de escoger disponga de una serie de herramientas que le lleven a escoger mejor. Y desde luego que los que tenemos responsabilidades como esta, tenemos un gran rol ahí que desempeñar. Es decir, hay que hablarle a la gente de los problemas, hay que explicarle a la gente las cosas, que las entienda, que sin entenderlas no le vamos a buscar soluciones, pero eso tiene que partir de una mayor calidad en cuanto a todo lo que esto representa, se hicieron comparaciones entre lo que está ocurriendo en Colombia. Él nos ve a nosotros en una posición distinta a la de Colombia por una serie de razones. Y qué bueno que sea así, qué bueno que sea así. La verdad es que me agradó mucho este encuentro, esta conversación, este intercambio que se produjo en el día de ayer, tanto con Ricardo Hausman como con don Moisés Naín. Entonces vamos al discurso de Pedro Brache, que esto fue un poco más adelante ya en la actividad de celebración del Día Nacional de la Empresa Privada. Entonces, Pedro Brache ahí habló de lo que él entiende que ha sido el gran contrato social que ha permitido la rehabilitación de la economía dominicana después del COVID. Él decía lo siguiente, este contrato social que a veces pasa desapercibido o que damos por supuesto, es, sin embargo, el gran secreto que ha permitido que nuestra recuperación económica haya sido más rápida que la de muchos países de la región. Que los niveles de empleo se hayan recuperado y que no tengamos que hablar de escasez de productos en nuestros colmados o supermercados. Entonces, destacó algunos aportes. ¿Cuáles han sido los aportes del sector empresarial? Entonces, el presidente del CONED recordó que en el país existen unos 100.000 empleadores registrados en el sistema dominicano de la seguridad social. 100.000 empleadores. Es decir, que 100.000 empresas han generado más de 1.600.000 empleos directos y formales. 1.600.000 empleos directos y formales. 1.600.000 empleos directos y formales. Entonces, él dice que esto expresa claramente que el sector privado ha sido un motor del crecimiento de la República Dominicana. Y estamos hablando que desde 2017, que revela que el sector privado aporta el 85.7% de la inversión que se ha hecho en la República Dominicana. Al mismo tiempo, aportamos a la economía el 75.3% de los impuestos tributarios recaudados por la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, él desde luego entiende que solo unidos seguiremos haciendo historia y construyendo un futuro. reafirma que el Cone es un espacio de cohesión del sector privado de la República Dominicana con unas 56 asociaciones y 69 empresas con una visión compartida de aportar al desarrollo sostenible de la nación mediante la iniciativa privada. Así, pues, lo expresó César Largán en su discurso durante la celebración de este nuevo año de la entidad. Entonces, hoy somos testigos de la consolidación de una visión país que se cimienta sobre principios sólidos del Cone. La defensa de la democracia y sus instituciones, la libertad de prensa y la propiedad privada. Lo mismo cada vez más escaso en nuestra región. Así es que este fue parte del contenido de estos discursos, tanto del presidente del Cone como el vicepresidente ejecutivo del Cone, Pedro Bracha, el presidente del Cone, el vicepresidente ejecutivo del Cone, César Largán, en esta actividad que se desarrolló donde fueron expositores centrales, con conferencias magistrales, tanto Moisés Naín como Ricardo Hausmann. Entonces, ahí estuvo el presidente Abinader, que también en el día de ayer el presidente Abinader produjo el anuncio de lo que sería la política nacional de innovación digital. Al mismo tiempo que en la actividad saludó al empresariado, destacó sus aportes, y cómo esta iniciativa público-privada ha sido fundamental en lo que tiene que ver con el desarrollo, la resiliencia que ha mostrado la economía nacional, esta recuperación que nos permite hoy decir que prácticamente estamos en una situación que ha permitido que todos los empleos que el COVID hizo colapsar estén en un proceso de recuperación.